... ...miendas entregadas en el año 2017 y el gran objetivo que nos ha puesto el Gobernador es superar esa cifra para el año que viene. Espero que sea así. ...a través de esta gran política habitacional, construyendo barrios en cada uno de los 19 departamentos que tiene la provincia de San Juan. Posito no es la excepción. En este último mes y medio se han entregado cuatro conjuntos habitacionales. Que hoy tengamos 6.500 casas en construcción, que hayamos entregado 3.500 casas este año y que tengamos 2.700 más para iniciar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!